Bienvenidos de nuevo a otro video de Civilenance. Hoy les mostraré un truco super fácil inspirado por Cenicienta para drapear una falda de mesa. Estoy comenzando por agregar nuestros clips de velcro de 2 a 3 pulgadas y luego agregando nuestro corredor de mesa de lentejuela. Ahora estoy pegando la tira de velcro de la falda a los clips de velcro en la mesa. A continuación, vamos a tomar la capa exterior de la falda y asegurarla al borde de la mesa con un broche. Estoy repitiendo este paso alrededor de la mesa, colocando los dos espacios plisados aparte. Ahora estoy tomando la capa inferior de la falda y usando un broche para asegurarla a la mitad entre los otros broches. Estoy haciendo esto por todo el alrededor agregando los toques finales a la mesa. Este estilo es perfecto para cualquier evento. Déjanos saber cuál es el próximo evento que los tiene más emocionados de tratar este diseño. Muchas gracias por ver este video. No olviden darle like, comentar y suscribirse para ver nuestros últimos videos. Junts de finals del rato iscribirse. Luigi отличa esto por ver este video. Mira lo que siento, solo comete lo que nomás y cre cervirme durante voces. Que quieras grabar libres de legislación y además el tema que no hay más